Homenaje a Miguel Hernández. Homenaje a Miguel Hernández. Ya te gustaban las letras, tanto que pronto escribiste tus rimas y tus poemas. Todo el mundo los entiende, aunque no sepan de letras. Nos has dejado tus silbos con el rayo que no cesa y has proclamado a tu España con el toro de piel negra. Tu cueva eterna sombra, tu cancionero de ausencias, tu preciosa pastoril con la imagen de tu huella. Tus nanas de la cebolla se cantaron con protestas de los que tuvieron todo y no sufrieron carencias. Nos has dejado verdades, vividas en tu existencia. Nadie como tú las dijo, y te ganaste las rejas de una cárcel que quería borrar tus propias ideas. Allí dejaste tu vida, en un mundo de tristeza que no supo comprender al mejor de los poetas. Te lloraron los amigos que supieron de tus penas y se estremeció tu España porque se quedaba huérfana. Te lloraron las palmeras, se marchitaron las huertas porque murió su hortelano en la cárcel y entre rejas. Homenaje a Miguel Hernández. Ya te gustaban las letras, tanto que pronto escribiste tus rimas y tus poemas. Gracias.